¡Suscríbete! Así que ha creado un juego, un mundo paralelo entero en el que nos ha soltado ahí a las bravas para su disfrute personal. Touhou Luna Nights está basado en los Touhou, tanto la historia como algunas de las mecánicas. Pazos, ¿qué son los Touhou? Tranqui, yo te lo cuento que lo sé todo y lo acabo de leer porque no tenía ni puñetera idea. Son una serie de juegos del género Bullet Hell que creaba un solo señor porque tenía muchísimo tiempo libre. ¿Sabes esos vídeos de un videojuego donde se ve una navecita esquivando dos docenas de billones de balas? Pues de eso se trata, resumiendolo de la forma más básica posible, juegos de esquivar una ingente cantidad de proyectiles con protagonistas femeninas. La cosa es que se han hecho muchos de estos juegos y también spin-offs, fan-mates, cosplays y todo lo que se te ocurra. Pues Touhou Luna Nights es uno de esos juegos llevado al 2D pixelado, embutido en un Metroidvania y aunque tenga sus cositas, el resultado da gusto de verlo, oiga. Para empezar, el juego asume que conoces a las protagonistas de los Touhou, pero no importa, no te vas a perder nada por no saber quién es cada una. La historia es simplona y fácil de seguir, eso es así porque Luna Nights quiere centrarse en la acción por encima de todo, incluso dejando en un segundo plano sus aspectos Metroidvania. El mundo se compone de varias fases cada una con su arte, música, enemigos y trampas. Para no perdernos, tendremos el típico mapa dividido en habitaciones. Nos toparemos con puertas cerradas que necesitan llaves de distintos colores y zonas inaccesibles hasta tener cierta habilidad, todo muy Metroidvanesco. Con la diferencia que es muy difícil quedarse atascado, puesto que el avance es bastante lineal. Y la exploración seria se centra en encontrar zonas secretas cuyo premio, ya sean mejoras de vida, magia o ataques especiales, es totalmente secundario. Así que como Metroidvania es poco más que funcional, ahora como juego de acción está muy bien llevado. Sakuya tiene dos habilidades clave, la primera será lanzar cuchillos como si fuera una metralleta navajera. Bajo la vida tendremos la barra de magia, o ataque, que es la que se gastará con cada uno de nuestros lanzamientos cuchillísticos. La otra es que podremos parar el tiempo, ya sea durante breves segundos en los que el mundo se moverá a cámara lenta, o directamente congelarlo todo a nuestro alrededor. Luna Nights me recuerda a un juego que revisé hace poco, Time Spinner, el cual se centra en la misma idea. También es un Metroidvania simple, aunque simpático, pero uno de sus problemas es que las habilidades de control del tiempo están muy desaprovechadas. Cuando son el núcleo central del gameplay, esto no ocurre en Luna Nights. Nuestros poderes temporales no solo serán extremadamente útiles en combate, sino también a la hora de progresar, ya que existirán ligeros puzles que nos obligarán a abusar del control del tiempo, solo el hecho de que nuestros cuchillos queden suspendidos en el aire. Esperando a que volvamos a activar el tiempo para salir disparados, o poder subirnos encima de ellos al conseguir la habilidad. Crea cierta estrategia que mola un huevo. Tampoco hablamos de un combate que vaya a volarte la cabeza, pero es preciso y está muy bien llevado, lo que hace que nunca llegue a aburrir y reventar enemigos resulte siempre entretenido, cosa que ayuda a que el farmeo no agobie. Si es que quieres subir de nivel para tener más vida, magia o daño, tampoco es que sea un juego tremendamente difícil, sin contar los bosses finales. Pero se avanza más tranquilo si vas subiendo all level. Luego tenemos ataques especiales, que son los que iremos encontrando si exploramos concienzudamente para dar con esas paredes destruibles que no se ven a simple vista. Son ataques poderosos que consumirán mucho nuestra barra de magia, pero a cambio nos protegerán o harán muchísimo daño. Que hay que decir que tampoco son todos súper útiles y algunos que casi ni los he utilizado. El juego tiene puntos de guardado puestos con mucho mimo, a veces incluso demasiado, y unas máquinas expendedoras que recuperarán nuestra vida y magia por completo. Pero en medio de las hostias no hay ni pociones ni storietas que nos ayuden. Aquí, Luna Nights coge una de las mecánicas más importantes de los Touhou, si es que se pronuncia así, y se la calza a un juego donde aparentemente no tendría que funcionar, pero queda como dios. En esos bullet hell de naves, tu avatar es más grande que su zona de impacto. Eso hace que esquivar balas sea más dramático y además añade puntuación. Si pasamos muy cerca de ataques enemigos, en Luna Nights, si rozamos a nuestros contrincantes, recuperamos vida. Y si lo hacemos con el tiempo detenido, recuperamos magia. Esto nos obliga a ser tremendamente activos en combate y movernos todo el rato, ya no solo para no morir, sino para poder seguir lanzando cuchillos. Y es que en las broncas de pasillo, controlar esta mecánica es importante, pero en los bosses, que es donde se desata más la vertiente bullet hell, es absolutamente necesario, ya que de normal te vas a quedar sin poder disparar muy a menudo. Y si quieres curarte, tendrás que jugarte el culo acercándote a los enemigos o sus proyectiles. A ver, que también te puedes quedar quieto esperando a que la barra de magia se rellene. Y morirte de una vejez muy desaprovechada, pero Luna Nights quiere que te arriesgues y al hacerlo, te das cuenta que todo es infinitamente más gratificante y divertido. Luego ya, pues los gráficos son brutales y la animación de todos los personajes más que sobresaliente, la música es cañera y animu de pelotas. Acompañando fantásticamente toda la aventura, pero tiene cositas, el pico de dificultad en los últimos dos enfrentamientos finales es aberrante. Y como no guardes tras superar un boss y mueras, tendrás que repetirlo, cosa que es para sacarse los ojos, ya que son peleas largas y complicadas. Es como si todo el avance fuera un tutorial perfectamente pensado con tal de prepararte para el gran combate y aún así no funciona, porque te curten la cara dos docenas de veces. Las gemas, que son la moneda de cambio con la que comprar en la tienda ayudas y mejoras, tienen cierto giro interesante que puede afectar el último combate, pero en general da un poquito igual. Tanto el supuesto giro como lo que puedes comprar con ellas, en realidad si tienes una buena habilidad puedes petarte el juego solo con lo esencial. Pero la mayor pega es que he leído por muchos sitios que dura entre 5 y 6 horas, sin embargo si vas un poco a lo que vas explorando lo justo y necesario en 3 horas lo finiquitas. En este caso la duración es una pena porque el juego está muy bien hecho y muy bien pensado, pero termina demasiado pronto. Que se haga tan corto y te deje con tantísimas ganas de más, para mí no le hace ningún favor, aun con eso, con especiales de poca utilidad. Con un reto metroidvaniero casi inexistente, un argumento ridículo, una duración que se hace muy corta y ciertos picos de dificultad abusivos, Toho Luna Knights tiene unas mecánicas de combate muy bien traídas y al final es lo que les interesaba hacer. A mí me ha encantado y es que no lo hace todo bien, pero lo que hace bien lo hace de puta madre. Level up, no soy muy yo de subir nivel matando osos con sombrero, pero bueno, la cosa que estoy en esta sala, mira que es el principio del juego, y no puedo pasar, porque está cerrada, y no hay nada, no hay ninguna indicación, no hay ninguna pista, hay unos alces aquí que no entiendo, y no sé si me hace falta una llave, o yo qué sé, o me hace falta un botón, eso era un botón, ¿verdad? La madre que me parió, era un botón. ¿Sabes cuando te estás quejando de un juego porque está súper mal diseñado y es súper injusto y resulta que eres imbécil? A mí me pasa muchísimo esto. Uy, hola señor gato. Todo esto es, cuidado ahí, Toho Luna Knights, lo tenéis en Steam a 14,99 y para mí los vale, lo he disfrutado muchísimo pese a las cositas que os comento. Si estuviera más centrado en sus aspectos metroidvania, igual sería más complicado teniendo por ahí Hollow Knight. Es que puto Hollow Knight, que ya casi no es ni un juego, es como un estándar, hostia. Pero es acción casi por completo, así que por mí, guay. Igualmente entiendo que la duración va a ser una pared para mucha gente, no es algo que a mí me suela preocupar, pero cuando notas que el juego mola tanto y puede dar mucho más de sí y no lo hace, pues me pone triste y lloro un poquito mirando al horizonte. Así que podéis esperar a una rebaja sin problemas, pero merece la pena darle una oportunidad, ya sea hoy o mañana. Pero por ahora y muy rápido, corta pechugas de pollo en dados y frielas. Cuando eso esté doradito, échale nata para cocinar. No pienses, solo vierte ahí hasta que el mundo sea un lugar mejor. Ahora deja que se reduzca, que se espese un poquito. Métele curry ahí para frenar del susto a un hombre adulto. Remueve, métele arroz y sigue removiendo. ¡Hala, ya está! Has hecho algo que parece más de lo que es y aún así es efectivo y rico de Weber's. Sí, puedes utilizar pan en vez de tenedor. Muerde, pollito, al curry arrocero. Muerde por ti. Muerde, pollito, al curry arrocero.